Este domingo el arzobispo de Puebla hizo un especial llamado a los jóvenes poblanos. Pidió no bajar la guardia y evitar exponer a sus familiares a contagios. A exagerar las medidas de prevención contra el coronavirus, exhortó el arzobispo de Puebla Víctor Sánchez Espinosa. Durante la humilidad dominical, destacó que no es momento de relajar los cuidados. No me cansaré de recomendarles cada domingo, cada domingo, cada domingo, que exageremos las medidas de precaución, que las exageremos. El líder de la Grey Católica señaló que en especial los jóvenes deben cuidar a sus familiares, pues aunque algunos adultos mayores ya cuentan con la vacuna, todavía hay riesgos, sobre todo si padecen alguna enfermedad crónica. No porque ya nos hayamos vacunado, no porque ya nos pusieron la primera dosis o la segunda, tenemos que relajarnos, tenemos que confiarnos. No, este virus es mortal y ataca sobre todo a quien ya tiene una conmorbidad, o sea una enfermedad, los riñones, los pulmones, etcétera. El corazón, por eso ataca a los de la tercera edad, sobre todo. Este domingo, al oficiar la misa a la Divina Misericordia desde Catedral, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa pidió por qué esta pandemia ya se termine y con ella las muertes por este virus que a diario cobra miles de vidas de los mexicanos. A lo mejor los jóvenes lo pueden librar, pero los mayores no tanto. Por eso a los jóvenes también cuiden a sus familias. Que no sea tan fácil salirnos, irnos, entrar, regresar, ir y venir. Tratemos, tratemos de seguir cuidando nuestra vida, nuestra salud.